Hay buenas noticias en el América durante este receso por fecha FIFA, el defensa Paula Aguilar por fin podría volver a disputar un partido tras haber superado una rotura de ligamento cruzado. El lateral derecho, quien comenzó su rehabilitación el pasado 5 de enero, apunta para tener minutos en el duelo amistoso contra el Morelia, a disputarse el próximo domingo, 26 de marzo en San José, California. El América entrenó este miércoles y Paula Aguilar lo hizo a tope con el primer equipo. El sinaloense completó la parte física, tal y como lo ha hecho durante las últimas semanas, y prácticamente está listo para volver a las canchas y recobrar sensaciones. Aguilar fue operado el pasado 8 de octubre por una rotura de ligamento cruzado en la rodilla derecha y en aquel momento el club comunicó que estaría fuera de actividad seis meses. Aunque hasta ahora han pasado poco más de cinco meses, la evolución que ha tenido ha sido favorable, por lo que podría estar listo antes de lo previsto. En el entrenamiento de hoy también estuvieron presentes los lesionados Miguel Saamudio y Paolo Goults, quienes realizaron solo trabajo de gimnasio.